¿Y qué tranza, güeros? Yo soy Legendary Helovander, y como sabrán, una de las ventajas que tiene el Xbox One sobre las demás consolas actuales es la retrocompatibilidad, cosa que en lo personal ha hecho que me interese aún más por adquirir dicha consola. Si son de los que no tienen ni idea de qué es lo que les hablo, la cosa está así. En los meses pasados, Microsoft anunció que el Xbox One iba a incorporar un programa de retrocompatibilidad, lo que en otras palabras se traduce a que dicha consola podrá leer y reproducir los juegos que originalmente eran para el T60, de tal forma que juegos como Hello Rich, Call of Duty Black Ops y Years of Wars puedan ser jugados en el Xbox One. Pues bien, recientemente se ha revelado la lista de los primeros 104 juegos que serán retrocompatibles a partir del 15 de noviembre. Cabe destacar que incluso hay algunos que han salido gratuitos en meses pasados por cortesía del programa Games with Gold, cosa que me ha parecido genial porque, bueno, ya saben, alguien tenía que llenar su memoria de 250 GB con algo, ¿no les parece? Así que si han sido de aquellos que le han sacado jugo a su membresía Gold, tienen una razón de peso para dar el salto al Xbox One. Antes de que les muestre la lista, ¿tienen algún juego que esté dentro de dicha lista que están por ver? ¿Qué otro juego quisieran que fuera retrocompatible? Coméntenlo en la caja de comentarios. Sin más por el momento, aquí están todos los juegos que serán retrocompatibles. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!